La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hoy quiero hablarles, amados hermanos y hermanas que están aquí presentes con nosotros, quiero hablarles de cuando Cristo llega tarde, cuando Cristo llega tarde. Eso es lo que muchos están pensando, hermanos, Cristo nunca llega tarde. Para Cristo nunca hay tardanza, pero para nosotros los seres humanos siempre sentimos como esa ansiedad de que ¿por qué el Señor, aleluya, no llegó ayer? ¿Por qué el Señor no vino el día antes de ayer? ¿Por qué no vino la semana pasada? ¿Por qué Dios no hizo esto antes de que sucediera aquello? Entonces para nosotros los seres humanos siempre hay esta, aleluya, esta impresión de que Dios llega tarde. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como seres humanos pensantes es ¿qué hacemos cuando Dios llega tarde? Cuando Cristo, aleluya, se presenta tarde en medio de nuestra situación. Es importante entender que es normal que en nuestro diario vivir al caminar con Dios nos confrontemos con circunstancias que nos llevan a la desesperación. Jesús siempre que tuvo la oportunidad de joven que Él obra en su tiempo y en su hora. El mismo Evangelio de San Juan hace alusión a su tiempo unas cuatro veces en Juan capítulo 2, versículo 4, en Juan capítulo 7, versículo 30, en Juan capítulo 8, versículo 20, en el capítulo 12, versículo 27. Dios siempre habla de su tiempo, gloria sea el Señor. Una palabra griega para tiempo es kairos, gloria sea el que vive. Siempre, aleluya, habla del kairos de Dios. Usted lo ha escuchado en la iglesia cuando la gente habla del kairos de Dios. Significa una oportunidad, un mejor momento, una oportunidad más adecuada, un momento mejor o circunstancias más propicias. Los médicos llaman a este tiempo como el momento psicológico. A los médicos, aleluya, le tienen un nombre a lo que es el tiempo kairos. Una oportunidad, un mejor momento, una oportunidad más adecuada, aleluya, un momento mejor, unas circunstancias más propicias. Es cuando usted más lo necesita y Dios es quien sabe cuando usted más necesita. Aleluya, que Él se presencie en el lugar y en la situación en la que usted está viviendo para que Él pueda obrar en ella y Él se pueda llevar toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como seres humanos que somos racionales, nosotros no queremos sufrir y esto nos lleva de continuo a quejarnos de la tardanza del Señor Jesucristo en las cosas de nuestra vida. Cuando yo me hice la prueba del COVID el jueves en la mañana, yo decía, pero ¿y por qué tengo que esperar de dos a tres días? Casi gasto la batería del celular dándole refresh, refresh, refresh para ver si me llegaba el mensaje. Nosotros los humanos ahora, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo todo lo que queremos, aleluya, como microondas, usted lo pone ahí, tim, 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 15 segundos y salió. Y estamos tan y tan apurados para nuestras cosas que a veces cuando la comida sale del microondas, sale un poco cruda y como quiera no la queremos comer cruda. Porque vivimos la vida con un apuro, todo lo que queremos para, no ahora, sino para ayer. Cuando hablamos con el Señor y le decimos, Señor, tengo esta situación que usted creó en los últimos 20, 25, 30, 40 años y usted quiere que Dios se la resuelva ayer. Entonces, es común, hermano, que como humanos, aleluya, nosotros no querramos sufrir y que esto nos lleve a nosotros a de continuo, a estar quejándonos de la tardanza de Dios para cuando, aleluya, nosotros tenemos alguna situación. William Barclay dice sobre el particular, Jesús hace las cosas no en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. La impaciencia del hombre debe aprender a esperar en la sabiduría de Dios. El mundo sigue el tiempo de Dios, no el nuestro en ninguna forma. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida depende de Dios. El tiempo, aleluya, en el que el Dios interviene en nuestra vida y en nuestras situaciones depende de Dios. Cuando Dios obra en cada situación, aleluya, que usted y yo podamos tener, eso depende de Dios, no depende de nosotros. Hoy vamos a contemplar tres esferas de nuestras vidas en las cuales Cristo muchas veces llega tarde. Recuerde, Jesús elige el momento, pero cuando llega, algo sucede. Amén. Jesús elige el momento, pero cuando Él llega, alabado sea el Señor, algo sucede en tu vida cuando Dios, aleluya, se hace manifiesto en la situación por la que tú estás pasando. No es, aleluya, que Jesús llegó tres, cuatro, cinco, seis días más tarde y que cuando Él hace acto de presencia, nada sucede. No, cuando Jesús llega, aunque llegue tarde para ti, aleluya, algo sucede en medio de esa situación por la que tú estás viviendo. Tres esferas de nuestras vidas en las que Cristo muchas veces llega tarde. Número uno, cuando Cristo llega tarde a nuestra vida emocional y sentimental. Nada es más difícil de controlar que nuestras emociones y sentimientos. ¿Cuántas veces usted o yo lo hemos tratado? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuánto tiempo hemos esperado para que Dios obre en nuestras emociones y en nuestros sentimientos? Yo, usted sabe que llevo veintipico de años lidiando con un poco de depresión y ansiedad. Algo que heredé por decirlo así de cuando estuve en el tiempo en el ejército. En estos días está un poquito más irritada por todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y me he dado cuenta con el pasar del tiempo que una de las cosas con las que más he tenido dificultad lidiando con ellas ha sido precisamente las emociones y los sentimientos. las emociones cuando usted, aleluya, permite que sus emociones tomen decisiones por usted y no que las emociones sean parte de la toma de decisiones como debiera ser. Muchas veces las emociones son las que toman decisiones por usted y esa es una manera incorrecta de permitirle a usted a las emociones dirigir su vida. Las emociones son parte de la toma de decisiones, no es la forma que usted toma decisiones. Yo no sé si usted me entiende, pero una persona, por ejemplo, te pasa por el lado, aleluya, en el pasillo de la iglesia y no te saluda y tú las emociones que sientes es, pues yo no le voy a saludar más nada. Yo no le voy a hablar más porque ya esta persona me pasó por el lado y no me saludó. Ya no quiero saber más de esta persona. Emociones. Pero para usted tomar la decisión de decidir no volverle a hablar a esa persona, no volver a saludar a esa persona, usted toma esa emoción en cuenta, pero no es la que toma esa decisión. Usted comienza a pensar y a decir, bueno, la hermana o el hermano no me saluda en el pasillo, pero, aleluya, ese hermano o esa hermana quizás tenga algún problema. Quizás llegó a la iglesia cargado con alguna situación, quizás está pasando por alguna, aleluya, momento difícil, quizás algo, aleluya, pasó, quizás ni siquiera me dio, aleluya, pensamos que porque el pasillo es 5 por, aleluya, 15 o algo por el estilo, que la persona me tiene que ver, no necesariamente. A veces usted anda, aleluya, por ahí, está como caminando en el cielo, no sé, aleluya, no está mirando el frente suyo, está pensando en otra cosa. Si usted es de las que deja, aleluya, las cosas en su casa encendidas, a lo mejor está pensando, yo deje el pollo en el horno, yo espero que el pastor no se quede hablando mucho tiempo. Y si a alguien le pasa por el lado, pues a lo mejor usted no se va a dar cuenta porque está pensando en el pollo y en las consecuencias de lo que puede pasar si ese pollo se quema y su marido lo come a tiempo. ¡Qué silencio! De momento como que todo el mundo se canta. Entonces, las emociones, aleluya, y los sentimientos es algo con lo que nosotros tenemos que, aleluya, lidiar todo el tiempo. Y Jesús muchas veces llega tarde a nuestra vida emocional. Todavía no nos ha quitado esos sentimientos que nosotros tenemos, que sabemos no debiéramos tener, gloria sea el Señor. Todavía no nos ha quitado la soledad, todavía no nos ha ayudado a superar el complejo de inferioridad que muchos de nosotros, aleluya, pudiéramos tener. Todavía no nos ha quitado el orgullo o la envidia por algunas otras personas, aleluya. Todavía no nos ha ayudado a superar muchas problemáticas con las cuales nosotros estamos lidiando hoy en día. Y usted dice, ¿dónde está Jesús? Cuando mis emociones me traicionan, cuando mi vida, aleluya, y mis sentimientos me traicionan, ¿dónde está Jesús? Un cristiano nunca debe imponer tiempo al Señor Jesucristo para que obre en su vida emocional y sentimental. Ya que si Dios no interviene dentro de ese tiempo y es ahora, el deseo, aleluya, de la muerte a veces nos invade. La tristeza, aleluya, nos asalta, la depresión nos ataca, la tribulación nos azota. Y a veces, aleluya, nos sentimos impotentes ante esa situación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ponerle al Señor, aleluya, un tiempo para que Él actúe en algunas cosas de nuestra vida. Y más bien debiéramos entender por qué el Señor no está obrando en esta área de mi vida. En el tiempo que quizás yo entiendo que sea necesario. Quizás Dios quiere que tú aprendas algo de esos sentimientos, aleluya, y de esas emociones que tú estás experimentando para que tú puedas controlarla, aleluya, y tú puedas vivir una vida, aleluya, en Cristo Jesús, mucho más fructífera. Gloria sea al Señor. Y si Dios viene en el momento, aleluya, cuando tú quieres que Él venga y haga, aleluya, el cambio que tú quieres que Él haga, quizás tú no vas a aprender a poder lidiar con algunas cosas. Quizás tú no vas, aleluya, a ser parte de la escuelita que el Señor tiene para ti y para mí, para que nosotros podamos aprender a desarrollar nuestras emociones y nuestros sentimientos. A mí me tomó casi 20 años descubrir que yo tenía problemas controlando mis emociones y mis sentimientos. Casi 20 años, aleluya, descubrir eso. Me tuve que tomar cuánto, cuánta pastilla usted se puede imaginar para controlar la depresión y la ansiedad para finalmente ir a un lugar donde no recetan pastillas para que esa persona me dijera, oye, tú tienes problemas controlando tus sentimientos, tú tienes problemas controlando, aleluya, todas esas emociones que tú tienes y tú reaccionas y haces cosas de acuerdo a tus emociones. Y yo dije, wow. Yo comencé a pensar y yo mismo me di cuenta de que en efecto yo tenía ese problema. ¿Y por qué Jesús no llegó a tiempo y vivió con eso de una vez? Porque yo tenía que aprender de ese proceso. No era enfocarme en Dios, no me resolviste este problema. Dios, no me sacaste de esto. Dios, no pusiste tu mano en aquello. Dios, no hiciste lo otro. No, es que Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir en este mundo. ¿Para qué? Para que podamos ser testimonios a otros, para que otros puedan también, aleluya, vivir y aprender a vivir con esas emociones, con esos sentimientos y cómo ellos pueden. Oh, gloria sea el Señor, controlar los mismos. Dios quiere que tú seas un testimonio vivo. Alabado sea el Señor para aquellos que están a tu alrededor que aún no le conocen. Número dos, cuando Cristo llega tarde a nuestra vida familiar. Hay momentos que pareciera que Cristo llega tarde a nuestra vida familiar. ¿Quién aquí no desea que el Señor intervenga en nuestra vida familiar? ¿Cuántas veces ponemos tiempo al Señor Jesucristo para que conteste nuestras peticiones? Los creyentes muchas veces se expresan de esta manera. Nosotros decimos esto. Salva a mi esposo. Salva a mi esposa este año. Estamos como cuando se despide el año, que siempre decimos, voy para el gimnasio. Este es el año que voy a perder peso. Y es el año cuando más gana. Liberta a mi hijo de las drogas. Provee dinero para el alquiler de la casa. Devuélveme al esposo, aleluya, que perdí hace 25 años atrás. No sé cómo todavía te acuerdas de él. Pero devuélvemelo. ¿Te transportaste? Yo no sé cómo se acuerdan todavía. No sé. Hay esos momentos, hermano, cuando usted le pide al Señor que le conteste esas peticiones y usted lo pone, aleluya, en un intérvalo de tiempo. Yo quiero que tú hagas esto, aleluya, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mi vecino, con mi primo, con aquel, con el otro. Y quiero que lo hagas en este tiempo. Y muchos creyentes, cuando no reciben esa respuesta a esas peticiones, se molestan con Dios. Le dicen, yo solo te sirvo en este hogar. Yo no vuelvo más a la iglesia. ¿Para qué te voy a seguir sirviendo? En el mundo era más feliz. Me convertí y estoy perdiendo a mi esposa o a mi esposo. Me convertí y estoy perdiendo la familia. En el mundo éramos más prósperos. ¿Cuánta gente dice eso? Cuando se convierten y las cosas no empiezan a salir como yo pensaba que iban a salir. Y las cosas, aleluya, empiezan a darte, aleluya, la vida empieza a darte un cantazo por aquí, un cantazo por allá, un puño por aquí, un puño por allá, tú comienzas a decir, pero espérate, si antes cuando yo estaba en el mundo, a mí estas cosas no me pasaban. Alabado sea el Señor. Y ahora que estoy en Cristo Jesús, pareciera que todo el mundo me quiere dar un cantazo. Pareciera, aleluya, que todo a mí me va a salir mal. Estoy perdiendo esto. Estoy perdiendo aquello. ¿Por qué mi hijo está en esto? ¿Por qué mi hija está en aquello? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y a veces no entendemos que Dios permite cada cosa en nuestra vida porque Dios tiene un propósito para con ellos. Alabado sea el Señor. Dios quiere, oh gloria, sea el que vive, transformar tu vida, transformar tu ser, transformar tu familia, transformar tu cónyuge, transformar, alabado sea el Señor, toda tu vida. Y tienes que pasar por algunas cosas para que tú puedas entender, aleluya, la grandeza de Dios en tu vida. No es cuando tú quieras, hermano. Es cuando Dios quiera. Es cuando Dios quiera. Aleluya. Tercero. Y ya estoy terminando. Le dije que hoy nos vamos temprano. Cuando Cristo llega tarde a nuestra vida, espiritual. Le estoy diciendo de tres esferas de nuestra vida en las cuales Cristo muchas veces llega tarde. Le hablé primero de cuando Cristo llega tarde a nuestra vida emocional y sentimental. Cuando Cristo llega tarde a nuestra vida familiar. Y por último, le quiero hablar de cuando Cristo llega tarde a nuestra vida espiritual. No es fácil, hermano. Yo no sé si usted puede concurrir conmigo o no en esta mañana, pero no es fácil mantener una vida espiritual saludable en Cristo Jesús. No es fácil. No es fácil ser cristiano. No es fácil ser cristiano. Cuando tú te conviertes al Señor, muchos de los familiares que siempre estaban, como decimos allá en Puerto Rico, jangueando contigo, ya no quieren janguear contigo. Que en muchos casos es un favor que te están haciendo. Pero la gente comienza a mirarte diferente. Cuando tú eres un creyente del Señor y entras a una fiesta familiar, todo el mundo comienza a mirarse y hablarse y acuchicharse. Ahí llegó fulano. Cuidado con el chiste, que ahí llegó fulano. Cuidado con lo que vas a decir, que ahí llegó... Guarda, guarda la cerveza, que ahí llegó fulano. Guarda el ron. Si hay alguien usando droga, mira, guarda eso, que ahí está Andrés. Si te coges con eso, te va a dar con él. Guarda, guarda eso. Que si te ve Andrés con eso, no te lo vas a fumar, te lo vas a meter. Te lo vas a meter por la boca. Guarda, empiezan a tratarte diferente. Y eso hace a uno sentirse a veces un poco incómodo, hermano. Cuando usted trata de socializar con esas personas con las que usted está socializando toda la vida y ahora de la noche a la mañana, porque eres creyente del Señor, comienzan a mirarte de otra manera. No es fácil mantener una vida, aleluya, espiritual, que es saludable. Hemos tratado con todo el corazón de darle lo mejor de nuestras vidas al Señor Jesucristo. Pero a pesar de todo, siguen, aleluya, a veces en nuestras vidas siguen las mentiras, siguen los engaños, siguen las hipocresías, siguen el racismo, siguen las debilidades, siguen las tentaciones, siguen las flaquezas. ¿O usted es perfecto? Usted sabe en este tiempo que nosotros estamos viviendo cuantos hermanos pastores yo he visto en este tiempo que hoy lamentablemente exponen cosas que parecen de hombres y mujeres racistas. y lo hacen libremente en las redes sociales, en las páginas y en todas partes. Hablan en contra, aleluya, de los indocumentados como si los indocumentados no fueran seres humanos. Hablan en contra de las personas a veces sin saber las circunstancias por las cuales la gente hace una cosa o la otra para poder llegar de un país a otro. y son cosas que a veces cuando las dicen suenan racistas hermanos. Y si usted es cristiano, usted está lavado con la sangre del cordero, usted, aleluya, es una persona que cree en Jesucristo como su salvador, aleluya, usted no puede ser racista. Y a veces a pesar de todo nosotros estamos lidiando con esas emociones. En estos días con esta situación de Afganistán todo el mundo está preocupado por nuestros soldados. Y todo el mundo ha puesto en las redes sociales oremos por Afganistán, oremos por la gente de Afganistán, oremos por las tropas, pero cuando alguien dice oye cuántos vamos a acoger de Afganistán para que puedan vivir en nuestra nación todo el mundo dice no, para acá no, esa gente acá no. Porque ellos son así, son así, son así, son así, son así. Ojo hermano que a veces eso es racismo. El que esos hermanos puedan venir de aquel lugar para este, ¿sabe lo que es? Es la oportunidad más grande que nosotros podemos, aleluya, tener como creyentes del Señor Jesucristo para llevar la palabra del Señor a otras personas que no lo conocen. Cada vez que una persona cruza las fronteras, aleluya, y llega a este país puede tener creencias de cualquier otra índole, pero cuando llega a los Estados Unidos se convierte en una persona que usted y yo podemos evangelizar para el Señor. Por lo tanto, aquellos que están cruzando, aquellos que vienen en aviones, aquellos que están tratando de llegar a esta nación, aleluya, son prospectos de hombres y mujeres que nosotros podemos alcanzar para la gloria de Dios, aleluya, podemos tocarlos a manos, aleluya, para que puedan conocer al Señor y puede que mañana sean los pastores, los líderes, aleluya, de la iglesia que esta nación necesita que hable verdaderamente del Señor y de la palabra de Dios como debe ser. Gente que ha vivido la necesidad, gente que ha experimentado, gloria hacia el Señor, lo que es tener nada, gente que como el Señor mismo, aleluya, no tenían un lugar donde poner su cabeza, ahora pueden ser los embajadores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como lo vivió el Señor, ellos lo han vivido. Entonces, ojo mi hermano, a veces decimos Cristo llega tarde a nuestra vida espiritual. Muchos creyentes se molestan con Dios cuando llega tarde a su vida espiritual. Si no me ayudas, no te sirvo. ¿Me cambias o me aparto? ¿Me sanas el alma o no creo más en ti? Si no me ayudas, olvídate de mí. Y Dios mirándote desde el trono de la gracia. Si tú supieras que cada obstáculo que tú ves frente a ti en esa vida espiritual que tú estás tratando de arreglar, es mi forma de ayudarte. es la forma de que tú aprendas, es la forma de que tú te transformes, es la forma de que tú hables de tus ojos, aleluya, es la forma de que tú veas más allá, es la forma de que tú entiendas como yo obro, es la forma para que tú entiendas como yo pero, aleluya, es la forma para que tú comiences a ver a los demás como yo los veo, alabado sea el Señor, es la forma para que tú empieces a entender, aleluya, que cuando se está acercando el momento de que Cristo regrese a la tierra, Él va a tener que crear, aleluya, y hacer algunas cosas alrededor del mundo para que comiencen a moverse a las fichas, aleluya, para que las personas que Él quiere salvar comiencen a ser influenciadas por la palabra del Señor. Miles de afganos han salido de Afganistán. Y yo no sé si hay alguien que está llevando esos números o no, pero si alguien los llevara, yo te garantizo a ti que en cinco años pudiéramos ir y ver esas nuevas estadísticas y nos dirán de tantos miles de afganos que salieron de Afganistán durante, aleluya, la retirada de los Estados Unidos de allí, muchos de ellos hoy en día son creyentes del Señor Jesucristo. Porque llegaron a una comunidad alabados del Señor donde una iglesia los ayudó, donde una iglesia los vistió, donde una iglesia aleluya, los tomó, donde una iglesia aleluya, se dedicó a disipularlos, donde una iglesia les enseñó alabados del Señor cómo vivir en esa comunidad, donde una iglesia aleluya, un pastor o un líder de la iglesia le dijo déjame llevarlo al hospital, déjame llevarte una cita médica, déjame llevarte a la tienda para que compres comida, déjame llevarte a este lugar, te voy a llevar los niños a la escuela, te voy a acompañar, te voy a dar tutoría, te voy a dar la mano, aleluya, y esas personas reconociendo que esos que le ayudaron son hijos e hijas de Dios, van a querer saber, aleluya, de aquel que ha puesto en ellos un corazón compasivo que está dispuesto a darle la mano y ellos reconocerán, aleluya, que el que salva, sana y transforma se llama Jesucristo nuestro Señor. Por eso la iglesia no puede ser una iglesia de cuatro paredes, hermano, la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes y darle la mano a aquellos que están necesitados, hay mucha gente, aleluya, que hoy no quiere venir a la iglesia y cuando vienen lo que quieren es venir a ver el entretenimiento que hay dentro del edificio, no mi hermano, Dios no nos hizo a nosotros para venir a entretenernos dentro de un edificio, nos hizo a nosotros, aleluya, para que viniéramos al edificio a adorarle a Él en espíritu y en verdad, pero para que pudiéramos salir a poder ser testimonio vivo afuera en la calle donde hay gente que no le conoce, donde hay gente que necesita escuchar de Él, por eso aquí celebramos a nuestro Señor y Salvador, pero allá afuera hablamos de Él, aleluya, allá afuera testificamos de su grandeza, allá afuera, aleluya, le decimos a aquellos que están necesitados, oye, yo conozco a uno que salva, yo conozco a uno que transforma, yo conozco a uno que sana, yo conozco a uno que salva, yo conozco a uno, aleluya, que puede hacerte una nueva persona en Cristo Jesús, oh Espíritu Santo de Dios, si usted viene a la iglesia para entretenimiento, hermano, va a estar toda la vida cambiando de iglesia, aleluya, porque a la iglesia no se viene a entretenerse, a la iglesia se viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a la iglesia se viene para que el Espíritu Santo te empodere, aleluya, y te empodere para ir a la calle a hablar de Él, te empodere para dar buen testimonio, oh gloria sea el Señor, te empodere para ir a poner manos sobre los enfermos y verlos sanados para la gloria y la honra del Señor. Tenemos este concepto de iglesia todo confundido en nuestra vida, pensamos que Dios es nuestro microondas, que usted pone las cosas y a los 15 segundos sale, no, mi hermano, por eso a veces nos da la impresión en nuestra vida, aleluya, que Cristo llega tarde a nuestra vida, oh, pero ¿por qué Cristo no hizo esto antes de tiempo? ¿Por qué Cristo no me salvó de esta situación? ¿Por qué Cristo no salvó a mi Hijo? ¿Por qué Cristo no salvó a mi Hijo? ¿Por qué Cristo no hizo esto? ¿Por qué Cristo no hizo aquello? Oh, aleluya, yo no sé por qué el Señor llega tarde, pero una cosa yo te puedo decir y es que Dios llega tarde porque Dios tiene un propósito, Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere transformarte, Dios quiere usarte y está permitiendo que tú vivas por esas cosas porque Él necesita de ti que tú te conviertas en un testimonio vivo. Oh, hermano, aleluya, aleluya, usted sabe que usted de una oliva seca no puede sacar aceite, por más que usted la machaca no sale aceite, pero si usted es alguien que está lleno de Cristo Jesús, aleluya, y usted ha vivido muchas experiencias o gloria que para usted pudieran ser negativas, cuando aleluya uno comienza a exprimirlo, 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 sale aceite, sale unción, sale poder, sale gloria, porque usted ha vivido cosas cosas que quizás otros no hubiesen soportado. Yo no sé ni por qué estoy entrando ahí. yo no sé por qué, a veces Dios como que me quiere sacar de un lado, me quiere llevar para otro. Usted me ve aquí, yo no podría, yo necesito un papel bien grande para ponerme aquí, tengo esta condición, tengo esta condición, tengo esta condición, tengo esta condición, tengo esto otro, me duele la espalda, me duele esto, me duele aquello, tengo una hija de 13 años, aleluya, que tiene una condición incurable, pero ¿sabes una cosa? De cada una de ellas yo he aprendido algo, alabado sea el Señor, y he aprendido a mantenerme con los pies en la tierra y creer, aleluya, que en medio de toda circunstancia y en medio de todo lo que yo pueda estar experimentando, Cristo es mi salvador, Cristo es, aleluya, el que me sostiene, Cristo es, aleluya, quien me hace llegar a este lugar, cada mañana, venga gente o no venga gente, se enojen hoy o se enojen mañana, aleluya, yo sigo llegando a este lugar y sigo como aquel primer día, predicándole a 10 como si fueran 500, aleluya, ¿por qué? porque Cristo sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo sigue, aleluya, en el trono de la gloria, aleluya, Cristo sigue reinando, Cristo sigue obrando, Cristo sigue transformando, y quizás tú estás aquí y has pasado por situaciones como esas, y tú dices Señor, ¿por qué tú no llegaste en este momento? ¿por qué tú no llegaste en tal momento? ¿por qué tú no hiciste esto Señor antes de esto? Nos cuestionamos las cosas, a veces cuestionamos a Dios, pensar sólo en el hecho de que Cristo muchas veces llega tarde, nos llena de temor, es cierto que a la cita con las hermanas de Lázaro, que fue el texto que leímos al principio, Cristo llegó tarde, el texto mismo dice, vino pues Jesús que halló, que hacía ya cuatro días, que Lázaro estaba en el sepulcro, Cristo llegó cuatro días después de haber Lázaro fallecido, algo grande encierra todo esto hermano, y es que Dios quiere que lo podamos entender de una manera, aleluya, poderosa en nuestra mente, Cristo quizás llega tarde, pero nunca llega demasiado tarde, y cuando Cristo llega, transforma todo el ambiente, aleluya, donde llega, Cristo llegó a aquel lugar, usted ha escuchado en el pasado, Lázaro estaba muerto por cuatro días, sus pulmones estaban contraídos, ya no estaba respirando, usted ha visto lo que le pasa a la persona cuando fallece, al minuto está completamente frío, ya no respira, el líquido no comienza a botar del cuerpo, su sangre ya no corre, por eso se pone frío, en cuatro días ese cuerpo comienza a cambiar, ustedes se imaginan eso, sus pulmones ya no tienen oxígeno, sus penas y arterias ya lo que tienen es sangre podrida, porque no están moviéndose con oxígeno, sus órganos ya no funcionan, su cerebro ya está completamente muerto, si usted le da un derrame cerebral y está un minuto sin que su cerebro recibe oxígeno, los daños pueden ser mortales, más sin embargo Lázaro estuvo muerto cuatro días hermano, sus tejidos, sus músculos no se movían y cuando Cristo llegó a aquel lugar todo el mundo decía mira ahora, ahora es que viene ya lleva cuatro días muerto ahí y ahora es que Cristo viene que va a hacer todo el mundo con la aleluya con eso en la mente Cristo llegó tarde a esta situación ya nada se puede hacer en esta situación más sin embargo cuando Cristo llamó a Lázaro y la Biblia dice que Lázaro se levantó usted sabe lo que eso significa eso significa que cuando Cristo le dijo oye Lázaro ven fuera todos los órganos de aquel cuerpo tuvieron que revertir el daño que ya se había hecho tuvieron que volver a funcionar alabado sea el Señor riñones tuvieron que volver a funcionar su hígado tuvo que volver a funcionar oh aleluya sus pulmones tuvieron que volver a funcionar su cerebro tuvo que volver a funcionar todo en él tuvo que volver a funcionar aleluya cuatro días después de haber muerto alabados el Señor todo su cuerpo tuvo que volver a funcionar su sangre tuvo que hacer aleluya como hace cuando usted enciende un motor de algo comienza a correr y comenzó a moverse por aquel cuerpo y Lázaro comenzó a levantarse y pudo salir de aquella tumba porque Cristo aleluya aunque parezca que llegue tarde es el que tiene el poder y tiene toda la autoridad aleluya para hacer que aquello que está muerto reviva aleluya para su gloria y para su honra no hay enfermedad no hay problema no hay altriste no hay diabetes no hay problema del riñón no hay problema del hígado no hay cáncer o no hay problema que Cristo no pueda solucionar porque Él tiene toda la autoridad Él tiene todo el poder de Él aleluya es toda la creación Él es el creador Él es nuestro alfa y omega Él es abacatar abasaya el principio y el fin Él todo lo puede bendito sea el Señor así que hermanos no piense que Cristo llega tarde Cristo siempre aleluya llegará tiempo a ese desierto en el que te encuentras Cristo cuando dice presente las flores crecerán aleluya los árboles crecerán y tu vida comenzará a verse como si estuvieras en el paraíso porque cuando Cristo llega tu vida se transforma cuando Cristo llega tu entorno se transforma cuando Cristo llega los demonios se tienen que ir cuando Cristo llega la paz llega cuando Cristo llega el amor llega cuando Cristo llega el poder llega cuando Cristo llega alabado sea el que vive para siempre llega el poder llega la autoridad llega el Rey de Reyes Señor de Señores cuando le dan un fuerte aplauso al que vive para siempre pongámonos de pie aleluya una mamá cantar el amor y la que vive por el día que vive como el Espíritu Santo mi corazón puede ir a por el amor Estras a ti, estras a ti, fue el que te gustó el amor. Vuelta a ti, vuelta a ti Mi corazón duele a tu oscura Vuelta a ti, vuelta a ti Vuelta a ti, vuelta a ti Vuelta a ti, vuela a ti Vuelta a ti, vuelta a ti Con que tus ojos no me puedan ver Vuelta a ti, vuelta a ti Vuelta a ti, vuelta a ti Que mis manos no podes voltar Vuelta a ti, vuelta a ti Vuelta a ti, vuelta a ti Mi corazón puede sentir tu presencia, vueltas aquí, vueltas aquí, puedo sentir tu majestad. Tu estás aquí, vueltas aquí, vueltas aquí, mi corazón puede mirar tu esposa, vueltas aquí, vueltas aquí. Vuelvo sentir tu gran amor, vueltas aquí, vueltas aquí. Vuelvo sentir tu presencia, vueltas aquí, vueltas aquí. Vuelvo sentir tu presencia, vueltas aquí, vueltas aquí, vueltas aquí. Vuelvo sentir tu majestad, vueltas aquí, vueltas aquí. Vuelvo sentir tu majestad. 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 no estás aquí Aleluya Aleluya Gloria sea el Señor te alabamos te bendecimos oh mi alma te adoran Señor y alma te adoran Señor muchos señores hemos vivido una gran cantidad de situaciones Señor en esta vida y muchos en algunos momentos de ellas nos hemos cuestionado el porqué de algunas cosas porque tuve que vivir por esta situación porque tuve que vivir por esta hora porque Señor no llegaste antes porque Señor lograste de esta manera cosas que nosotros quizás no entendemos cosas que en lo natural quizás nosotros jamás pudiéramos explicar pero cada una de las experiencias que usted y yo hemos vivido en esta vida han sido parte de un proceso de crecimiento y madurez por el cual usted y yo hemos vivido un proceso de crecimiento y madurez que aún no culmina que aún continúa en nuestra vida y a veces y a veces en vez de cuestionar las cosas por las que nosotros vivimos debiéramos analizar el porqué Dios la permite y con qué propósito qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos por medio de esa experiencia mi vida que será lo que Dios quiere que yo desarrolle que no tenía antes que esa experiencia me puede dar quizás Dios ha decidido extenderte tu vida por medio de alguna forma poco convencional y tú estás cuestionando pero por qué Dios no lo hace de esta manera en vez de preguntarte qué es lo que Dios quiere con este tiempo que Él me está regalando que Él quiere que yo haga que Él quiere que yo aprenda que Él quiere que yo cambie que Él quiere que yo haga en mi vida para mejorar usted sabía que cada cada día en el cual nosotros nos levantamos en la mañana respiramos y podemos salir de nuestras camas es un día que Dios nos da de oportunidad para cambiar algo para tocar a alguien para hablarle a alguien para aleluya hacer un testimonio mismo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida es un día que nos sirve de oportunidad para crecer para madurar en el Señor es un día que nos sirve aleluya para aleluya subir a ese otro escalón que Dios quiere que nosotros subamos es una oportunidad más que Dios nos regala no es un día más cualquiera hermano es una oportunidad única que Dios te está regalando para que tú aproveches ese día y tú crezcas en él Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos en él y a veces tenemos que aprender algunas cosas de una manera difícil no siempre se aprende de la mejor manera pero lo importante no es tanto el proceso sino que podamos realmente aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos para que él pueda glorificarse para que él pueda hacer lo que él quiere hacer en nuestra vida tenemos que confiar aleluya que el tiempo de Dios es el mejor tiempo que gloria sea el Señor yo pueda estar experimentando cualquier situación por más difícil que ella sea yo quiero que Dios intervenga en ella en su callos no en el mío en su tiempo que él intervenga cuando él entienda que ya yo he aprendido la lección y que yo puedo mañana cuando me encuentre con alguien que es similar a mi persona esté viviendo una experiencia igual yo pueda decirle oye sé que estás pensando que Dios está llegando tarde pero quizás Dios quiere como hizo conmigo que tú aprendas algo que te va a liberar y que te va a ser un embajador felino de Cristo en la tierra